bueno pues hoy vamos a preparar concentrado de caldo de verduras muchas veces en muchas recetas nos pide que le pongamos una pastillita de caldo a mí no me gusta ponerla de hecho algunas veces reconozco que la pongo porque le dé un poquito de sabor porque a lo mejor no tenemos un caldo preparado de verduras no sé cuando sobre algo cuando hacemos un hervido guardar esos caldos guardar ese caldo que cae del hervido porque luego nos puede servir para preparar cualquier receta y complementar en vez de poner agua pero en este caso nosotros vamos a utilizar unas verduras que pueden ser restos de verduras que tenemos en la nevera o comprarlas para hacer el caldo puede ser de pescado de verduras o de pollo o de ternera yo hoy lo voy a hacer de verduras que luego complementaré todos mis guisos para que tenga un poquito más de sabor empezar a cocinar vamos a ponerle 50 gramos de queso 10 segundos en velocidad 10 para pulverizar ese queso ponemos nuestra tara y le vamos a poner 200 gramos de apio tengo aquí la zanahoria que son como tres o cuatro zanahorias las corto así en trozos grandes 100 gramos de cebolla en dos voy a poner así tal y cual 100 gramos de tomate que voy a poner estos dos tomatitos de pera y los voy a poner enteros le voy a poner el calabacín le voy a poner este trocito de calabacín que me quedaba en la nevera lo voy a partir así no pasa nada que me deje más grande porque luego lo voy a triturar siguiente un diente de ajo y 50 gramos de setas una hojita de laurel seco siguiente y unas ramitas de frescas variadas de albahaca salvia romero yo como no tengo fresca le voy a poner un poco de esta que tengo seca porque le de un poquito de sabor tengo un poquito de llagas introduzca la espátula por el bocal pongo mi tapadera quito el cubilete y me dice que ponga la espátula y voy a darle 10 segundos en velocidad 7 recordad que nunca podéis meter vuestras propias cucharas ni nada porque lo que ocurriría sería que os quedaríais con la cuchara partida vamos a mirar cómo nos ha quedado veis ha quedado perfecto una trituración perfecta vamos a bajar lo que queda en las paredes del vaso si os gusta más pequeñito pero como eso luego se va a cocinar está en su punto nos vamos a siguiente con la espátula baje lo que queda en las paredes del vaso que ya lo hemos hecho y ahora le vamos a poner unos 120 gramos de sal gorda que es lo que nos recomienda la receta y hay que ponérsela toda porque si no luego también para que tenga mayor conservación pero por supuesto que tiene muchísima menos sal que las pastillas que hay y aparte llevan un montón de conservantes que no son nada buenos para la salud vamos a ponerle un poquito de vino blanco 30 gramos o agua si no tenemos y una cucharadita de aceite de oliva que más o menos serán pues unos 20 gramos más o menos siguiente vamos a poner nuestra tapa y me dice que ponga el cestillo sobre la tapa como yo tengo el TM6 tengo la tapa antisalpicaduras y la pongo encima en caso de que tengáis modelos anteriores podéis poner el cestillo así en la parte superior para que evapore y no nos salpique y así no tapamos el cubilete y va evaporando siguiente 35 minutos máxima temperatura varoma velocidad 2 por lo tanto ahora va a cocinarse durante 35 minutos cuando termine lo pondré en un bote y lo tendré en mi nevera e iré cogiendo cucharadas para complementar cualquier guiso que haga con un concentrado de verduras que va a estar buenísimo y va a estar natural para nada va a tener ningún tipo de conservante ni nada así que nada vamos a esperar que pasen los 35 minutos y nos vemos en un minutito bueno pues ya está terminando el enfriamiento de los 8 segundos tenemos aquí nuestros botes ya listos para rellenar le damos al siguiente la mezcla espesará y se secará bastante retire el cestillo tengo que agregar ahora el queso parmesano coloque el cubilete en la tapa vale y ahora mezclaría, trituraría un minuto y vierte en un recipiente hermético entonces ahora realmente lo tengo ya todo lo que voy a hacer es triturarlo un poquito porque ya que me ha dicho que triture un poco me voy a ir al 4 un poquito para que se mezcle bien con el queso ahora lo vamos a poner en los botes siguiente vierta en un recipiente hermético y deja enfriar voy a poner un poquito en este está buenísimo y cuando hagáis una sopa o una crema de verduras o lo que queráis le vais a añadir una cucharadita o dos de este concentrado fijaros lo que haremos ahora es lo tapamos una de estas le damos la vuelta y lo dejamos ahí un poquito para hasta que enfríe y así hacemos el vacío y nos dura más tiempo y podemos dejar en la nevera varios botes yo voy a rellenar estos dos o tres y así voy a tener para varios días también lo puedo congelar y voy sacando según vaya necesitando así que fijaros muy fácil preparar el concentrado de caldo de verduras nos vemos en el siguiente vídeo gracias